¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿El temblor? ¿Los ruidos? Eso es lo que ha permitido la Intendencia de Montevideo. Miren, yo estoy muy cansado. Hace más de dos años que vengo luchando contra la terrible ley de bancarización obligatoria en la que nos metió este gobierno. Esta esclavitud banquera en la que nos metió este gobierno. Y estoy luchando por la libertad de todo el pueblo uruguayo. Y estoy cansado y quiero tomar una siesta hoy domingo 17 de marzo de 2019. Son las 5 y media de la tarde y hace una hora y media que está sonando la música en la calle. Porque la Intendencia de Montevideo no solamente nos metió todos los boliches bailables al lado de nuestra casa sin importarle nada la calidad de vida y la calidad de sueño de los vecinos. Nos arruinó el barrio poniéndonos la zona de boliches al lado de nuestra casa. Esta zona la conozco bien. Yo nací y crecí acá. Esta nunca fue una zona bolichera hasta que esta Intendencia nos metió a los boliches al lado de nuestra casa. Y ahora no solamente eso, sino que tengo que soportar que un domingo a la tarde la Intendencia le dé a los privados la calle para que me hagan una barbaridad de locura, de música y descontrol acá en la puerta de mi casa. A las 10 de la noche. Esto es a las 10 de la noche. Esto es lo que tenemos que soportar. Los vecinos. Díganme ustedes cómo se puede dormir con esto a las 10 de la noche.